Bueno, Rogero, un partido con muchos altibajos, pero en estas instancias lo importante es poder ganar. Sí, creo que está muy difícil para jugar, las condiciones son difíciles, pero creo que esta semana ha sido muy importante para mí porque creo que nunca he ganado tantos partidos así. En situaciones abajo, cambiando todo el tiempo, creo que eso, creo que estoy muy maduro a ese momento. Sí, se te ve tenísticamente no tan consistente, pero mentalmente se te ve muy fuerte y eso también es un factor a tener en consideración. Claro, por eso, porque cuando no te ves bien, de alguna manera tienes que ganar, como sea. Y eso, si mañana me siento mejor, con la cabeza que estoy, ahí viene. Bueno, has demostrado que contra Breziki estos últimos tiempos le has podido ganar y eso quiere decir que le has encontrado a la mano. No sé, siempre es un partido duro. Aparte, es muy amigo mío, es muy duro jugar con y contra, es muy amigo mío. Pero hoy él tenía el partido a la mano y al final jugué bien y cambió el partido totalmente. Mala suerte de él, pero está jugando muy bien. Creo que en poco tiempo ya está a top 100. Ahora en semifinales, el objetivo es llegar a la final y quedar campeón. El objetivo siempre es ganar, como sea. Y mañana vamos a intentar ganar de nuevo.